¡Ah, mamoncito! ¡Ándale, perca! ¿Qué fue con ese, güey? Güey, el desarmador está bien poderoso, güey. ¡Nébula! ¡Qué fe! ¡HOLO! No sé si me gusta más que el surgimiento, güey, pero está chido para subir las armas. Qué bueno que verá en un modo así, güey. Les recomiendo a la gente que no es tan buena, güey, practicar en este pedo, güey. Como que hay que empujar hacia enfrente y capturar la bandera, ¿o qué pedo? Vean esto, güey, mejora de vuelo. Güey, estás volando... Puedes volar... ¡Gracias! ¡Qué rico para los taquitos, millán carlos! ¡Gracias! ¡No estoy resfriado! ¡Tengo la peste! Güey, ese la velocidad estaba a poca madre, güey. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Hay que llegar a la... a la base enemiga. A ver qué pasa. ¡Oh, hey! ¿Qué pasa si llega a la base enemiga? ¡No, güey! Ya casi llegaba, güey. Güey, está chido este modo de juego, güey. ¡Uh, lala! Por dos de XP de armas. Cuando matas a alguien... Y me dieron full placas. ¡Vámonos, vámonos! Vamos a correr, güey. Vamos a correr a la base enemiga. Ya me ubicaron. ¡Pinches campero, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Qué suerte! Parece que hay ratones también, güey. ¡Mira! ¡Soy el ratón! ¡No puede ser, güey! ¡Corre, corre! ¡Tantilo, güey! Voy a subir al tren, güey, pero no. Ok, ya vamos. Ahí vamos, señores. Logramos la parte más difícil. ¡No! ¡Ande, perro! Con el filetero, güey. Para que la gente no se dé cuenta, papá. ¡Vamos a hacer la sushi! ¡Vamos a desarmarles el cerebro a la raza! ¡Oh, shit! ¡Vamos a la base! ¡Lo vamos a lograr! ¡Ve, güey! Me marca. Significa que algo pasa cuando estoy en la base, güey. ¡Ey! ¡No! ¡Ah! ¡Qué pico! ¡No! Güey, según yo capturé un chingo, ¿no? ¿Subieron puntos o no? Güey, subimos un chorro O estoy alucinando, güey O sea, literalmente no me dan nada positivo Si capturo esa madre ¿A poco, güey? Pues qué chiste entonces Gracias 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 Me va a filetear, güey Es que no me encuentro como fregado subir por ti, papi ¡No! 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 Vamos a capturar a ver qué pasa ¡No! 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 ¡TeZve ½ medio! ¿Es verdad? Ande Wey No va a ser escudo y palos Va a ser escudo y esta madre El desarmador está fuertísimo Fuertísimo Estamos a punto de perder No Les faltan 5 kills para ganar creo No sé si es a 500 o 450 Parece que es a 450 Nos falta una kill vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Let's go papi como Jesucristo Me quede volando Let's go